Medio millón de personas en la comunidad valenciana aún no se han vacunado contra el COVID-19. Y esta situación no es buena. La pandemia está disparada en media Europa y a esto se le añade la llegada del invierno, que complicará más el panorama. Y como la situación no es buena, la Generalitat Valenciana quiere evitar a toda costa que se colapse el sistema sanitario, como ocurrió el año pasado por Navidades. Por eso quiere implementar este pasaporte COVID en la hostelería. Los empresarios de la hostelería y del ocio nocturno consideran que esta implementación del pasaporte COVID también se debería de llevar a cabo en los centros comerciales y en los estadios de fútbol. Y así sancionas, ¿qué pasa? Que va a haber uno que no tiene pasaporte COVID, que no va a poder ir a un restaurante y va a poder ir al campo de fútbol o al campo de baloncesto o al teatro. Es que no tiene sentido. O la obligación es generalizada, o queremos que volvemos a hacer lo mismo, a criminalizar al sector que se ha venido criminalizando desde marzo del 2020, que es el nuestro. ¿Y qué sucede? ¿Que otra vez vamos a tener que ser la hostelería los que tengamos que poner controles, los que ojalá no lleguemos a tener restricciones? Pues yo creo que una vez más llegamos tarde y hay que pedir una vez más esas explicaciones a quien nos tiene que proteger, a quienes han decidido gestionar esta crisis, que es la Generalitat Valenciana.